Hermanos y hermanas, vecinas y vecinos de los bosqueños, panameños que nos escuchan, buenas tardes a todos. A todos y cada uno de ustedes les hablo con el mayor de los respeto, honestidad y transparencia que se merecen. Recientemente tuvimos una reunión con Presidencia de la República, indicando cuáles eran las condiciones acerca de los famosos bonos que ellos van a entregar para intentar superar juntos esta situación. El Gobierno Central, como responsable en la gestión de los recursos, al día de hoy nos ha informado que para el corregimiento de Don Bosco van a entregar una pequeña ayuda de 2.800 familias de las 17.400 que tenemos, lo que equivale a un 16% del total de nuestra comunidad. Esa cuantía es absolutamente insuficiente y por ello, como representante de la Junta Comunal, no voy a cesar ni un instante en exigirle al Gobierno que saque los recursos de otras partidas y proyectos que no sean fundamentales para salvar vidas y aumente esas ayudas que son importantísimas para todos los corregimientos de Panamá. Sabemos que aún y con esos cerca de 2.800 bonos, uno por familia, todavía con eso no vamos a poder servir a toda nuestra comunidad. Por eso, necesito que me escuchen con mucha atención. No tenemos para todos los recursos, son finitos. Y hoy más que nunca, debemos ayudarnos entre todos. Este es el momento en que debemos mirarnos al espejo y demostrar lo que somos como comunidad. Este es aquel momento en la historia que dentro de muchos años debemos ser capaces de volver a mirar atrás. Y sentirnos orgullosos de cómo actuamos. Este es el momento en el que debemos pensar en aquellas personas mayores que nos cuidaron cuando nosotros éramos chiquitos y no nos podíamos valer. Este es el momento de ayudar a aquellos que menos tienen y quizás no les llegue para comer. Este es el momento de dar un paso al frente y demostrar a nuestra querida Panamá que pueden contar con Don Bo. Si tienes un vecino que sabe que no le alcanza, comparte con él. Si tienes una familia cerca que puedes apoyarlo, apóyalo. Si cree que hay otra persona con menos recursos que usted, por favor, piense en él. Vecinos de Don Bosco, le pido la solidaridad que cada uno de ustedes debe aportar a la situación actual que vivimos y que todos como comunidad vamos a demostrar. La situación apenas está iniciando. Y tenemos que estar bien conscientes que el bono que hay que entregarle a las personas de ingreso bajo es por la situación que se encuentra en la República de Panamá. La unidad hace la fuerza. Te invito a que hay que ser solidario. Si tú no necesitas utilizar el bono que se le va a entregar a la familia, permite que otro, que sí lo necesite, se beneficie de él. Este es mi gente de Don Bosco. Sé solidario. Todos necesitamos los bonos. Hay personas que sí necesitan más que tú ese bono. Sé solidario. La situación apenas inicia y la situación se va a agravar, se va a complicar. Por ese motivo, se lo pido, por favor. Si hacemos eso, si entre don bosqueños, entre panameños, demostramos que somos un mismo equipo, estoy seguro que más pronto que tarde vamos a ganar. Vienen días duros, pero sé que al final del túnel se ve la luz. Dios bendiga a Panamá. Dios bendiga a Don Bosco.